¡Suscríbete al canal! Muy interesante el tema. Es muy apasionante, es como bien dijiste vos, un tema que nos toca todavía hoy día y en la actualidad, y además porque son nuestras raíces, ¿no? Nosotros, en esto de revisar nuestros orígenes, bueno, hay que revisarlos también con cierto rigor. No es que la obra lo pretenda, pero Hugo Ramos sí lo sabe, digo, es un investigador, es una persona que investiga cada uno de sus textos, es una joya por eso, no solamente por la poética que le pone, sino por lo que él investiga. Y es apasionante, igual meterse yo como actriz en la cultura azteca, mexicana, española, ¿te imaginas qué? Es un piletazo, porque en realidad cuando uno empieza a investigar, es un mundo, bueno, tendría que estar toda mi vida tratando de ver cómo fue esto. Entonces, lo bueno que tiene el teatro es que uno puede ficcionar esto y hacer una síntesis poética de lo que supone y de lo que sabe que es, pero bueno, uno juega también a inventar un mundo parecido o poético sobre la referencia que tiene, ¿no? Porque en verdad el juicio de residencia está escrito para un hombre, porque el personaje es Hernán Cortés. Cuando Hugo me lo dio a mí, quería que yo lo haga, yo le dije, no, Hugo, esto es como... Y después empezamos a encontrar con Hugo, que está contenido en su texto, que en realidad él es Malinche y Malinche Cortés. Entonces, lo que yo hago es una simbiosis rara entre Malinche y Cortés, donde aparecen las voces de los dos en una sola persona. Bueno, ¿qué días está la hora? Estamos los viernes a las 20.30, vamos a seguir estando todo septiembre. ¡Ah, qué bueno! Sí, buenísimo. Sí, nos está haciendo muy bien, estamos muy contentos. Quiero decir que el espion nos ha tratado de lo mejor. Claro. Hay gente preciosa y estamos como en casa. Y la verdad que hemos tenido hermosas críticas y queremos seguir estando. No, vamos a seguir, mientras no nos echen, Adrián, vamos a seguir estando acá en el espioncito. Está bueno. ¿Estás pensando en llevarlo a México? Sí, la fantasía mía y la de Hugo, y es más, Hugo Ramos tiene hijos viviendo en México. Tiene una hija viviendo en México. Siempre yo digo, Hugo, ¿cuándo partimos para México? Claro. Pero ¿sabes qué? Me encantaría. Sería muy fuerte allá. Muy fuerte. Pero ellos tienen, obviamente, te imaginarás, deben haber escrito, deben tener obras sobre Malinche y Cortés. Claro. A mí me interesaría mucho llevarlo al interior de nuestro país también, ¿sabes? Porque todavía la historia que se cuenta, todavía, digamos, por suerte ya no tanto, pero hay que meterse en estas temáticas, ¿no? ¿Cómo fueron los orígenes? ¿Dónde están nuestros pueblos? ¿Cómo desaparecieron? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó? ¿De dónde venimos? Yo soy nieta de españoles, ¿qué tengo que decir? Bueno, pero pertenezco a estas tierras, digo, ¿no? Y mis pueblos serían estos pueblos, los tuyos, los tuyos. Totalmente, sí. Podemos que la gente del interior nos llame. Sí, claro. Y nos diga cómo hacemos para poder llevar la obra. A mí me encantaría, me encantaría pasearla. Es un monólogo que por otra parte es fácil de llevar porque siendo un monólogo, como imaginaste. Y es una obra que amaría hacerla en todos lados que pudiera, pero bueno, esto, vamos a ver. Y te acompaña. Sí. En escenografía y diseño, magal y hacha. Así es. Y eso es. ¿Quién más? Bueno, entonces, escenografía y diseño, magal y hacha, en vestuario, diseño gráfico, Manuela Avilas y Darío Levanavisius, Manuela en vestuario. Asistente está Julieta Rivera López. Mire, me lo dice que es un gorro. Exactamente. Le lo dice y lo escribe. Exactamente. Él es escritor, es autor y director. Y están los viernes, 8 y media, en Sarambí 766. Así es. Reservas al 4, 943-6516. Pero yo preí también de ahí que estás con otro proyecto. Ah, sí, sí. Estamos por estrenar ahora el jueves 25, justamente, en Teatro del Pueblo, una obra que se llama Otros Gritos, que también es una temática que nos toca bien de cerca porque es sobre la primera revuelta agraria, sobre el grito de Alcorta. Ah, qué bueno. Claro. Entonces, son seis mujeres, somos seis actrices, son las mujeres campesinas, colonas, que quedaron en los campos mientras sus hombres estaban en la revuelta. Entonces, habla de qué pasaba con estas mujeres mientras esperaban que sus hombres volvieran. Algunos volvieron, otros no, porque hubo muertos en... Es un hecho histórico, absolutamente histórico. Es donde por primera vez se arma lo que pasó a hacer la Federación Agraria, ¿no? Bueno, ahí fue claro, en el grito de Alcorta, que son los colonos que arrendaban campos, que los dueños se llevaban más de lo que ellos cosechaban, como también es una historia nuestra, y entonces ellos salen a protestar y a pedir que, muy bien, que les dejen las tierras, no que les dejen que se dan las tierras, pero que el producto de la tierra sea más repartido para que ellos puedan subsistir. Es la primera revuelta organizada de campesinos, y es en Santa Fe, en Alcorta. Por eso se llama Otros Gritos, porque son los gritos de las mujeres que quedamos, digamos, en el campo esperando que nuestros hombres vuelvan de esa revuelta. Qué buenos los temas que abordas en el teatro, ¿no? Sí. ¿No te lo crees, la verdad que es? Sí, me gustan. Por suerte, a esta altura, no te digo que puedo elegir, porque no siempre elijo, pero sí, casi siempre digo, me quiero meter con temas que me gusten. Y últimamente, te digo, lo estoy logrando y me encanta. Y no solamente porque la calidad de las autoras también en Otros Gritos, que es Patricia Suárez, María Rosa Feiffer, Laura Cotton, son tres autoras impresionantes. Y ella ha hecho textos de Cotton, ha hecho textos de Suárez en otra oportunidad. Y, bueno, es un placer hacer autores argentinos que hablen de nuestras cosas, ¿no? De nuestra historia. Sí, de nuestra historia. De nuestra historia. De nuestra historia, muy olvidada. Exactamente, exactamente. Y no tanto la mirada puesta allá, ¿no? A otros lados. De nuestra historia. De nuestra historia. ¿Qué día vas a estar en el teatro? Los jueves. Los jueves ocho y media. Y los viernes ocho y media en el Espión. Acá. O sea, tenemos dos veces para la parte de la semana. Sí, pero cómo no, pero yo los espero, ¿eh? Pero realmente van con dos temas muy buenos. Exactamente. Y que tienen que hablar con nosotros. Que hablan de nosotros. Así que, bueno, en el Espión, los viernes ocho y media, San Andi 766, reservas al 494-365-16 y los jueves en el Teatro del Pueblo. Vamos a hablar después con Adrián. En el próximo bloque se lo vamos a dedicar a Adrián, que nos va a contar las actividades del Espión. Ya continuamos con más de teatro. Gracias. 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 Gracias.